Muy buenas tardes gente, aquí nuevamente continuando con Metal Gear Rising Revengeance, la campaña Gracias mi gente por estar apoyando ahí los videos, el canal, por estar recomendando Por estar ahí comentando también, que todo eso ayuda a seguir uno progresando y pues Siguiendo aquí en el tema de los videos, ¿no? Pues es nomás, vamos a ver que... ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue que quedamos? Porque no me acuerdo Ok Eso creo que quedamos aquí en la parte de los chinos Hay que matar Están abusando Bueno, nomás queda uno que se le ha entrado Vale, se fue también Vamos a poner el modo no sé qué Para ver que es ahí, para pasar por aquí Vamos a poner acá A ver que vale para acá Vamos a poner aquí en la parte de los chinos A ver que si no... Vamos a poner acá en la parte de los chinos Vamos a poner acá en la parte de los chinos ¿Qué es lo que pasa? Vale, me quita, me voy a buscar el escaleo. Una sombrilla. Me puedo volar. A ver si te la he dirigido. Vamos a hacer por aquí, por acá. No te voy a dejar caja de aquí abajo. Vamos a cuidarlos a todos. Vamos a cuidarlos a todos. Vamos a cuidarlos de acá. A ver que lo está. Vamos a cuidarlos a todos. Me corto a las manitas que... Oh, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay nada. No hay nada. Ok. Vamos a dejar llegar allá de arriba. Vamos a dejar llegar allá de arriba. Vamos a intentar subirnos por donde llegamos. Me voy a ir por aquí. Vamos al pecho. Vamos a dejar arriba hasta allá. Mítese, simio. No hay caja. Me voy a preocupar con la... Me voy a hacer lleno. No hay, no hay. Para ahí. Oh, man. Chao. Me perdí. No, no, aquí me queda más de otra que de vencer a estos imbéciles. Vamos, ok, no puedes. No puedes. El modo estripador, fácil. Muy fácil. Ok, sigamos más. A ver que hay para acá, que hay para acá, que hay para allá. Ah, pero no, hay que jugar el de, de... ¡Ah! Yo lo gasté, qué tonto. Oh my goodness, lo gasté el de la especial. Qué tonto. Ahora no tengo como coger esa cajita de allí. por aquí o por allá o por acá oh pero hay variedades especiales eso es un montón se recupera pero la la energía, la sangre no la energía como tal, el chakra yo no sé como le llaman eso ahora hay dos que dejaría porque no tengo como abrirlas, esa allí, esa allí entonces creo que ya no van a salir más enemigos entonces pues sigamos debo llegar peor, entonces es por arriba debo llegar a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Dirigirse a los pisos superiores. ¿Qué pasa? Es de los escuditos... Es de los escuditos me la pelan. Es muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se pueden desaparecer esas ratas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡No bloque los elevadores! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo, hazlo! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a romper el vidrio Voy a romper el vidrio A ver si la pongo por acá Por allá Ok, vale Está bueno Está bueno Vamos a ir por acá, ¿puedo comprar esa puerta? No Por acá atrás, por ahí Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Este es el punto principal Ah, qué dice, sapo A ver El código maestro de siempre Aquí siempre funciona, izquierda, derecha, arriba Y aquí no hay nada más Ya es esto Están dando muchas cositas de recuperación Bueno, asumo que Nos vamos a acercar a un Ejero fuerte O algo así Uhhh Ulala, Ulala Madame, Madame Wow Me imaginas Esa vieja es diferente No Ya ha sido esta zona Vale Vale Es una buena parte de ella Y Uff ¿Dónde está? Oh men Dicho Quédese allá, señora Chau ¿A qué te gustó? ¿A qué te gustó? Oh No me da la necesidad, cruzaré mi modo de tripador Pero ese quién es, ese se supone que tiene la alabarda que yo tengo Y adicional tiene... Es como la forma de la mujer que ya destruí O sea, supone que es como se vi algún par de atrás contra todos los peces Un tipo de final Oh Chau 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 Wow Oh, men Me ocuparé con facilidad, señora No, la caja Si, es como la vieja con... Bueno, la vieja la barra con el de los brazos, qué sé Oh, ya fue la que me dio la barra, me hice Pero contra esta vieja ya me enfrenté A ver, no me causó tanto daño Resulto prácticamente ileso Ah, pero estoy retrasado No, no, no No, no, no Maldito, se la pasan lo menos Oh, men No, pero qué pasa No, 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 no Vamos a hacer lo mismo del otro Vamos a tirar su brazo No, 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 no Entraso no puedo Maldito fue prácticamente el más fuerte contra T-M3 Uff, pero me está quitando Pero lo único que hace Ah, retrasado No, malditos No, malditos No, malditos No, malditos No, malditos No, malditos Pero qué no me da, qué no me da Pero si lo estoy hundiendo El maldito El maldito monstruo llegó reformado Oh, cómo hace eso Pero movete Concha de tu madre Oh, my goodness No te queda nada, malditos No te queda nada No te queda nada No te queda nada Wow No, parece en serio No No Me suelo usar Tres cositos de recuperación El desgraciado este ¿Más enemigos? Supongo A ver, no hay nada que meter para acá Ah, hay dos cajas, pero... Vamos a ir hasta allá ¿Vale por aquí? No No Desejame mis alumnos mientras la seminación está en sesión Ah, así ¿Estás familiar con el plan de Lesson? El mismo regimen que pasaste en Liberia. Programa efectiva. Solo mirad cómo te vayas. Claro, ejecutar en el mundo real fue un poco... ...complicado. Hacerlo en práctico, pero... ...no fust, no mus. ¡Sstraight al cerebro! Es como un sueño. Bueno... ...mungkin sueño es una palabra mal. Mereza maten algunas POWs, ...esos miliar. Bueno... Mereza disfrutarlo. Nosotros le damos al centro de placer, ...es un granito cada vez. Además, ...merecen un cuerpo nuevo como presentación. Cinematica, no... ...esos miliar. ¿Se haces algo? Hay un. Ellos, duro de puta. Y los niños son por cintas. Ellos son por serimas. Ellos son por seras. Ellos son por seras. Ellos separe en el espacio de agua. Casi se roban más. El cual nos parece que me piensa DOWN lo que pasa. Esa es in Jiangra. El crimen que de guerra es este. El código de actitud. Esa. Y los niños! Puedes moldar, manipularlo para performar todos los tipos de atroces, y no hay nada como una buena atrocesidad para mantener una guerra en marcha, por eso te cerro. No ves la imagen más grande, ¿no? Este es el renovedo de Batman, solo que hizo ejercicio y creció un poco más. Estos preciosos brazos, nada cambia. Todos los chicos en charge están ya listos. Tenemos oficinas alrededor del mundo. Nosotros somos solo asesinos. No creamos el mercado para la guerra. ¿Y quién lo hace? Los Patriots están desaparecidos. Estos chicos solo funcionaron la guerra. No lo inventaron. ¿Crees que cada batalla en la historia era parte de una gran conspiraía? ¡Bullo! La guerra es parte de quien somos. ¿Por qué luchan? En general, nada de esto va a importar en 3 horas. La demanda para los PMCs es acerca de su escaseo. Como los buenos días después de 9-11. ¿De qué hablas? No estoy aquí. ¡Suscríbete a mí! Ok, sigamos al pingüino. vamos a atapar aquí un minuto antes de todo vamos a poder las cajitas si mira que no puedo, por acá ah, espera que si vamos a volver aquí tengo que ser especialista ya vamos a darle a ver si nos encontramos alguna otra cajita vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, igual no la puedo coger porque no tengo energía suficiente vamos a ver entonces sigamos al pingüino vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver viene acá por la derecha vamos 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 Ah, debe ser el pingüino ¿Quiere pelear contra mi? No sabe a lo que se enfrenta, yo soy lo único que le digo Si te lo haré, no te lo haré Y matar a ti, va a tomar un poco tiempo Llevo y doloroso Como dije, los niños son genial, Jack y estoy muy en contacto con mi interior bueno me intentara me estará el gordo creo que va a atornar mucho es para abajo ahora si hay que matar a este que no me vas a coger una si me puedo coger maldito oh my goodness que es esto pero eso no puedo hacerle nada chao wow 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 voy a mostrarle a dónde atacar así que no se detone si solo puedes acceder en el lugar correcto con tu blaze tal vez puedes caer su guarda no oh my goodness le echamos el modo destripador para darle su reprimiento para darle su reprimiento oh no 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 chao es que el maldito cada vez que hace eso quieres acabarme chao oh que siempre usa esos paneles solares para defenderse la rata que te tengo pillado que te tengo pillado que te tengo pillado no 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 chao nooo gracias a mi pude vencerle pero lo unico que se va a hacer es a rata no, chao, chao no pero si se puede un lado ah yo no le puedo quitarme ok creo que esa era la defensa de el helicópter wow wow chao, chao no 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 chao 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 uuuh chao uuuh no 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 uuuh uuuh uuh que bien lo pueden hacer uuh ahora de re nada se la rata que bien bueno vamos a manejar los avi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!